Hola Crack, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo hablaremos sobre la nueva skin que se ha filtrado, una nueva noticia importante sobre una colaboración, Crack. Se trata, por supuesto, como vieron en el título, del skin del Duende Verde que llegará muy pronto a este juego. La verdad es una skin que muchísima gente pues le va a hacer mucha ilusión y yo sé que va a ser una skin muy 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 comprada, pero además en este vídeo quería meter la noticia de otras skins que según yo también están bastante importantes, ¿ok? Personalmente me gustan más, una de ellas me gusta mucho más que la skin del Duende Verde y todas las demás colaboraciones, ¿ok? Voy a poner aquí esta imagen completa para que se vea, aquí tenemos Crack, las tres colaboraciones que ya se han filtrado. Básicamente por abajo tendríamos la colaboración de Spider-Man con el nuevo villano que saldrá, con el Duende Verde que saldrá como nueva skin dentro del juego. Por aquí arriba a la izquierda tendríamos la colaboración de Marvel, claro está, de la serie que salió hace no mucho. Y a la derecha tendríamos pues la colaboración que yo más espero que sería pues obviamente la colaboración de Liga de Leyendas. Tenemos una nueva skin de V, chicos, que es otro de los personajes de LoL y un personaje también que sale en la serie de Arkham. Y bueno, para los que no sepan, mi skin favorita en Fortnite diría que es la skin de Jinx y que ahora salga V. Y que pues los que habrán visto la serie sabrán que se puede decir que es su hermana, o sea, tal cual. Entonces es una completa locura, chicos, si es una skin que me voy a comprar. Sí o sí, sí o sí, apenas salga. Pero bueno, hablando como tal del skin que tiene el título del video, la del Duende Verde, es esta. Por lo menos tenemos de momento solo cómo se va a ver en el Dobby. Se va a ver en el Dobby, tenemos también un vistazo de la espalda, utilizo un gesto y así se ve la skin de la espalda. Le quiero que me comenten del 1 al 10 cuánto le dan a este skin, porque es una skin buena, aunque siempre este tipo de skin tiene críticas porque son skins basadas sobre todo en los cómics. Pero bueno, aquí tenemos la skin, aún así es un mítico personaje y la verdad es una buena noticia que haya llegado al juego de Fortnite. Pero aquí tendríamos la skin, también tenemos la mochila, el ala delta, el pico, pantalla de carga y también un gesto. O sea, no es una skin de una skin y mochila nada más, no, 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 como pueden ver va a tener su set completo que incluye de todo para que fallas 100% como el Duende Verde en tus partidas. Y bueno, esto no será el mapa de las ubicaciones de los dinosaurios, que por cierto ya subí un video hablando de eso, ¿eh, panas? Y bueno, Crack, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y que les haya servido, déjenme en los comentarios qué opinan acerca de esta nueva skin. Díganme de estas tres colaboraciones que vimos cuál esperan más, ya yo les dije cuál es la que más espero, porque sinceramente es la que más espero. O sea, la skin de Vi es una completa locura, pero respeto por supuesto sus opiniones. Nos vemos en la próxima, código IBX en la tienda de Fortnite para apoyarme, Cracks, y chao, chao. ¡Gracias!